¡La cabeza! ¡Era! ¡Una! ¡Dos! ¡Dres! ¡Dres! ¡Una! ¡Una! ¡Sus! ¡Dres! ¡Cuatro! ¡Sus! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dres! ¡Aaaaaah! ¡Dres! ¡Naaaaah! ¡Ay! Oh, de pasito. ¡Séjate ahí, papá! ¡Séjate ahí! ¡Cérate! ¡Ya se agarran la cabeza! ¡Cuidado, Melody! ¡Ya se da gentle! ¡No! ¡Ya se ríen! ¡Ey! ¡Ey! ¡Te pegó una patada al niño!